Hace 10 años era imposible pensar que un congreso iba a disponer la ley de que tengan que estar los clavos. Entonces me parece que es una motivación súper grande para la gente que está haciendo esta labor en los hospitales, aquí como la Fundación Narices Rojas que está aprovechando como este antecedente para que intentar también, que aquí en Ecuador se pueda llevar adelante de la misma manera. Y creo que es como un sueño de alguna manera hecho realidad, ¿no? Es como decimos que pensamos en Patch Adams y que ahora es como alguien que todo el mundo conoce porque viaja, uff, tantos países uno puede viajar y está como la preferencia muy clara de él. Y sin embargo, claro, cuando él empezó con esa labor hace tantas décadas era un loco que iba a los hospitales con una nariz, ¿no? Entonces es como poder darle el valor que se merece como a este suceso y sería fantástico, como decíamos, ¿no? Que se pueda aprovechar y que se pueda replicar, ¿no? Incluso aquí en Guayaquil. Como que no es nuevo este como para nosotros acá como Narices Rojas y vamos nueve años haciendo esta labor humanitaria, voluntaria, ¿no? Y se da como esta oportunidad de que la Argentina sea de, o sea, pero ahí estaría aprobada. Nosotros no es un modelo de otra forma, ¿no? También el Ministerio de Salud que sea necesario, que sea como un equipo de trabajo, los payasos que estén en los hospitales, ¿no? Pero ahora, con esto que sale en Argentina, pues estamos más motivados a nosotros a impulsar una campaña para que aquí también se vaya conduciendo esta ley y que en algún momento, pues así como hemos logrado en los nueve años, junto con nuestra Presidenta Raquel Rodríguez, muchos proyectos aquí novedosos, de hecho, aunque no existía, y que nosotros como que fuimos los pioneros en esto, ¿no? Que a través de esta campaña, que ya estamos empezando por Facebook, arrancamos ya con la campaña de que aquí también en Ecuador se haga esta ley, pues nosotros confiamos que va a ser aprobada y estamos en eso ahorita, ¿no? Gracias. Gracias.